los brics son una asociación grupo foro político y económico conformado por brasil rusia india china y sudáfrica quienes quieren hacer frente al dólar americano y hacerlo a un lado y están invitando al gobierno de méxico para que se una a ellos ante esto el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador rechazó este viernes la propuesta desde dolarizar el comercio que impulse el bloque de brasil rusia india china y sudáfrica debido a la importancia del comercio de méxico con eeuu el presidente mencionó que vamos a seguir manteniendo en nuestra relación económica comercial financiera como moneda de referencia mundial al dólar básicamente por muchas razones entre otras por nuestra vecindad fue lo que dijo el presidente de méxico en su rueda de prensa diaria desde luego respetamos lo que están haciendo otros países a nosotros por las circunstancias nos conviene mantener la relación económica comercial con eeuu y canadá yo creo que fue un logro importante el que se consiguió que se ratificar el tratado económico comercial fue lo que dijo el presidente en la conferencia de prensa las declaraciones del presidente de méxico se producen después de que el nuevo banco de desarrollo brics anunció un plan oficial de desdolarización con un horizonte de tres años un hecho impulsado en particular por el presidente de brasil luis ignacio lula además los líderes del bloque anunciaron en su cumbre en sudáfrica en agosto pasado que explorarían mecanismos para comerciar con monedas locales en detrimento del dólar pero el presidente andrés manuel lópez obrador rechazó que méxico participe en estas estrategias con argumentos similares a los que dio antes de la cumbre del brics para justificar la negativa de adherirse al bloque a pesar de que méxico no forma parte de este grupo internacional comercial si aparece en los billetes simbólicos que entregó el funcionario ruso a emiratos árabes en un nuevo desafío económico contra el dólar el jefe de la misión diplomática rusa en sudáfrica exhibió hace unos meses de manera simbólica un billete de 100 brics y lo regaló al embajador de los emiratos árabes unidos en el país africano durante una ceremonia para celebrar el reciente ingreso del país árabe en el bloque de economías emergentes brics sin embargo algo que llama la atención es que aparece la bandera mexicana a pesar de que el país no forma parte del grupo internacional comercial en la imagen del billete aparece de un lado las banderas de los cinco estados fundadores del bloque brasil rusia india china y sudáfrica y del otro están las insignias de los otros siete estados entre los que figura la bandera tricolor de méxico y la de la república islámica de irán ante esto el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador dejó muy claro y envía un mensaje al grupo que conforman los brics que por el momento méxico seguirá utilizando el dólar como moneda de comercio internacional durante la reunión del brics entre brasil rusia india china y sudáfrica se debatió sobre la desdolarización es decir eliminar al dólar como moneda única o principal en transacciones internacionales qué opina del impacto que podría tener en el comercio internacional y en particular para méxico dada su relación tan estrecha con eeuu nosotros vamos a seguir manteniendo en nuestra relación económica comercial financiera como moneda de referencia mundial al dólar básicamente por muchísimas razones entre otras por nuestra vecindad además tenemos relaciones económicas comerciales con eeuu como no la tienen otros países por razones de geopolítica por vecindad méxico y eeuu son los principales socios económicos comerciales en el mundo méxico es el principal socio comercial de eeuu en segundo lugar es canadá y en tercer lugar china hemos logrado esto en los últimos tiempos porque méxico ocupaba el tercer lugar y poco a poco se ha venido consolidando la integración económica comercial con eeuu entonces es el dólar y nuestra moneda se ha fortalecido en los últimos tiempos como se está fortaleciendo la economía de méxico incluso tenemos tasas de crecimiento más altas que las que tienen otros países y también tasas de crecimiento más altas no es para presumir que las que tienen nuestros socios nuestros vecinos por lo general durante mucho tiempo en el periodo neoliberal siempre era mayor la tasa de crecimiento de eeuu que la de méxico ahora llevamos tres años creciendo más que la economía de eeuu y ellos ellos están avanzando mucho sobre todo en su política de industrialización de desarrollo tecnológico han tomado decisiones muy importantes dejar de depender de asia en mercancías en equipos que pueden fabricarse en américa del norte por ejemplo todo lo que deciden sobre semiconductores los famosos chips que tenían que comprarlos en asia y ahora ya están invirtiendo para fabricarlos en estados unidos en américa del norte esto es avanzar hacia la independencia hacia la sustitución de importaciones esto le ayuda a la economía estadounidense la ayuda de la economía canadiense y nos ayuda a nosotros por eso también es que está llegando mucha inversión extranjera a méxico pero desde luego respetamos lo que están haciendo otros países a nosotros por las circunstancias nos conviene mantener la relación económica comercial con eeuu y con canadá yo creo que fue un logro importante el que se consiguió que se ratificara el tratado económico comercial ya se está olvidando eso pero no fue fácil conseguir la ratificación del tratado ya lo he dicho aquí al inicio del presidente Donald Trump no era muy partidario de continuar con el tratado y se vencía el plazo para la revisión y fue todo un proceso de negociación y siempre he dicho que él es un hombre visionario y terminó aceptando de que debemos de trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos y ahora con el presidente Biden pues lo mismo muy bien por eso voy a asistir a la reunión de Asia Pacífico a San Francisco voy a salir de aquí el día 14 y regreso el 15 de de noviembre lejos y por no de